En las madrugadas de domingo, Alejandra Rubio te propone vivir íntimamente. Una charla con ese personaje que siempre te gustó, para que lo conozcas más de cerca. Ya llegó ese personaje que estabas esperando. Aquí comienza Íntimamente con Ale Rubio. Hola, bienvenidos a Íntimamente. Nuestro programa de hoy, nuestro invitado es cantante, músico, compositor, arreglador orquestal, comediante, un seductor incansable. Vendió infinidad de discos. Hizo y hace bailar al país entero. Una verdadera leyenda musical viviente de los años felices de la música en Argentina. Con nosotros, el querido Nicky John. Un aplauso, te aplaudo. Gracias, Nicky, por estar acá. Gracias, Ale. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contenta de que estés acá y que nosotros poder disfrutar de conocerte un poquito más. Hace años que no venía por esta radio. Te estoy encantado. Bueno, yo te cuento que este programa trata de llevarle a la audiencia las cosas que no conocen o que pocos conocen de los oyentes. Y bueno, eso es lo que queremos hacer con vos, acercarle un Nicky diferente. ¿Qué recuerdos tenés de tu primera casa familiar, por ejemplo? ¿Casa familiar? Sí. Ah, y bueno, vivía con mi mamá y con mi papá en Flores. Y yo iba a un colegio, un primario y jugaba a la pelota en la calle Tandil y Dolores, en la calle. Era la época que se jugó al fútbol en la calle. Y de vez en cuando pasaba un auto, ¿viste? En esa época, sí. Y después, sí, lo que más recuerdo es eso. Y después mi mamá trabajaba, mi papá también. Bueno, después con el tiempo nos mudamos porque... ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Era mi papá y mi mamá y yo. Ajá. Hijo único. Sí, hijo único, sí, sí. Y después tengo muchos primos. Tengo primos por todos lados. Porque mi mamá tenía como cinco hermanos. Y entonces, bueno, lo que menos imaginaba es que yo me iba a dedicar a la música. Pero un día, un tío mío, Roberto Andrés, me trajo y me regaló un xilofón. Un xilofón chiquitito. Y tenía las teclas blancas del piano. O sea, yo empecé así a buscar melodías y no las encontraba. Y yo le dije, tío, faltan notas. Y me regaló un piano. Ahí perdió. Ahí sonó mi vieja, porque me regaló un piano de vertical. ¿Cuántos años tenías? Cuatro, cinco años. Es muy chiquito. Muy chiquito. Pero ese tío ya sabía que... No, 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 me lo regaló porque se le ocurrió a él. Bueno, pero regalarte un piano, no. Y bueno, me compré un piano. Yo le dije, me compré un piano. Un poco mimado, me parece que era. Sí, sí, yo era el sobrino de él. Y empecé ahí, empecé a sacar notitas y cositas. Y qué sé yo, mi vieja me mandó a estudiar. Y fui a estudiar por música una profesora que vivía a una cuadra enfrente, en la calle Tandil. Y ya empezaba a leer música y todo, estudié varios años, ¿viste? ¿Así de tan chiquitito empezaste? Sí, 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 ya leía y todo. Pero el oído me traicionaba. Porque un día me dice, la profesora me dice, ¿por dónde vas? Digo, ay, no sé. Yo estaba haciendo todo el estudio de oído, ¿viste? Ya no estaba leyendo. Claro. Ah, y me dice, no toques de oído, tenés que leerme. Y dice, bueno, bueno. Y aprendí bastante. Después dejé de estudiar. Cuando nos mudamos y mis hijos se separaron. ¿Cuántos años tenías cuando se separaron? Diez años, más o menos. ¿En una época donde la gente no se separaba? No, no se separaban. No, era un acontecimiento medio raro. ¿Y cómo viviste vos? Y bien, mi vieja me mandó a estudiar al Colegio Lasalle. Ahí en Río Bamba y Tucumán. Un colegio de primera, donde conocí mucha gente importantísima. Y estuve seis años ahí. Y cantaba en el coro del colegio. Sí, cantaba en el coro del colegio. Y cuando se separaron, me imagino, bueno, ya como decís, un acontecimiento raro. Pero bueno, seguiste viendo a tu papá. Sí, sí, lo iba a ver. Dentro de todo fue en Buenos Aires. Primero estuve viviendo con él. Después me fui a vivir con mi vieja cuando fui al colegio. Y al final me terminé quedando con ella. Y bueno, y el tema de la música siguió paralelamente. Ahí estabas como un poco repartido, ¿no? Sí, sí, sí. Él estaba cerca, estaba en Flores y nosotros en Flores mismo también, por otra zona. Él estaba en Bacacay y Fragalletano. Y a él le gustaba la música, pero... ¿Alguno de los dos tenía, sí, seguía de la música, le gustaba tu papá? Sí, pero no se dedicaba. Él tocaba la batería como camilín y hacía comicidad. Pero lo hacía a nivel familiar. Ah, de ahí sacaste la comicidad también. Sí, y el oído musical también. Sí, pero mi viejo no se dedicó a la música. No, él era pintor de paredes. Era pintor. Bueno, porque antes también era muy difícil decir, soy artista. No, no. Es como, soy artista. No, no, no. Te decían, no, vos tenés que seguir una profesión, tenés que hacer... Yo estuve, bueno, investigando más allá de que hace muy poquito hicimos una nota en Rubio por Rubio. Pero también de, bueno, de todo lo tuyo. Y que vos tampoco no lo veías como una profesión esto de la música. No, no, no. Más allá de que te gustaba desde tan chiquito. No, 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 no lo veía como profesión, no. Lo insólito fue que yo cuando me mudé a San Telmo, me gustaba el fútbol. Porque yo jugué al fútbol en el Colegio de Las Halles. Sí. Era chico, tenía 14, 15 años. Y me fui a probar a San Telmo y quedé. Jugué sexta, quinta y cuarta en San Telmo. Y un día... Era jugador de fútbol. Mirá vos, era tu sueño. No, y después terminé jugando con Oscar Casco y los actores. Ah, bueno, es claro, para beneficio, ¿no? Con el tiempo sí me llevaban a jugar Enrique Fava, Héctor Pellegrini. Claro, pero quería ser... Una barra de gente fabulosa. Después, mucho más adelante. Igual en ese tiempo soñabas con ser un futbolista profesional. Y en ese tipo sí, después dejé, ya no me importó. Un día voy a una de las prácticas y había uno que tenía una trompeta en el bolso. Le digo, vos tocas trompeta y yo toco el piano. Y vino a mi casa y tocó el piano, blues y un poquito de jazz y qué sé yo, porque tocaba ya de oído. Y él tocó trompeta, armamos un cuartete y debutamos en la fusta de Lanús. Pero así, de la nada. Sí. Y había músicos profesionales. Y yo cantaba rock, los primeros rock, ¿viste? Y algo de jazz y algo popular, qué sé yo. Y tocaba el piano. Y me pidieron el teléfono. Al mes me llamaron para debutar en un boliche en el bajo, que había como 20 boliches en el bajo. Ahí había Motti y San Martín. Y empecé a tocar y no fui a jugar más. Ya me acostaba tan tarde que no iba a jugar. ¿Te acordás esa primera presentación que hiciste ante el público? Sí, en cuarto grado, en el colegio de la Salle, canté. Mamá son tanto felices. Vive lontano. Era la única canción que sabía. El profesor, el cura, me hizo subir y me hizo cantar. O me escuchaba canturrear. Y se ve, cante acá arriba. Y bueno, canté. Y cantaste. Y me acordaba más o menos. Es una canción italiana. Claro. Así no sabía. ¿Y de dónde la habías aprendido? ¿De mamá? ¿De papá? Sí, de escuchar. ¿Qué sé yo? De escucharla. Sí, no sé. No me acordaba nada. Y ahí cuando te llamaron a esa primera actuación en el público, ya como profesional, entre comillas, ¿no? Ah, bueno, eso ya fue boliche. Bueno, pero yo era pianista. Y entonces me llama Roberto Branca, que era un trompetista de primera línea, y me lleva a Mar del Plata. Y ahí ya me hacía cantar y todo, y la gente ya me conocía. Me conocían de verme ahí. ¿Viste? Y después dejé de Branca y fui con Bertolín. ¿Y te acordás de esa primera sensación de subir al escenario? Pero ya no al escenario del colegio, sino al escenario y que la gente te aplaudiera. Sí, sí, una sensación rara, ¿viste? No me daba cuenta yo. Y después cuando debuté en la comitería Cabildo, Corrientes de Esmeralda, con Bertolín, ya me largaba solo a cantar rock and roll y todo eso. Sí, me aplaudían, se acercaban al escenario y todo. ¿La primera canción que cantaste, cuál fue? Y creo que zapatos de gamusa azul. Uno que hacía Elvis. Uy, ¿me cantás un poquito? A ver si nos pone, Kike, si nos puede poner zapatos de gamusa azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me encantó! ¡Zapato de gamusa azul! Bueno, Tutti Frutti, ¿qué dije? Bueno, son enganchados que hago yo a veces en la fiesta. Claro, tanto de hacernos, ¿no te acordabas con él el primero, no? No, no, ahora me acuerdo. Pero lo que pasa es que yo en fiestas privadas, que hago muchas, me piden, me piden que haga rock and roll y bueno, y les meto los más conocidos, ¿viste? Los clásicos, que fue el día que yo iba a dar la prueba en el R.C. Abito, canté eso. Contame cómo fue eso. Yo fui con un conjunto que se llamaba Los Platos Voladores, se llamaban así, y yo tocaba el bajo grande de Caja y cantaba Tropical y qué sé yo, y cantamos un tema. Y vino Ricardo Mejía, que fue el fundador del Club del Clan, me dice, no, yo estoy buscando otra cosa. Yo le digo, yo canto rock. Me dice, no, ya tengo, yo canto mejor que todo lo que usted tiene, le dije. Y miró, miró así para abajo y me dice, me canté algo, me dice. Y canté Zapatos de Musasuti, Titi Frutti, Cuando los Santos vienen marchando, toqué el piano. Que ya las tenías reconocidas. Sí, temas clásicos. Y el tipo, Eli y Vítor Guchino, el padre de Vicky, que era el director musical de la compañía, me dice, bueno, venga, venga, venga. Porque Mejía era así, tenía mucha visión. Y me hace escuchar Runaway, Fugitiva. Y entonces, dice, ¿se puede grabar esto? Sí, le digo, era fácil Runaway. Era fácil, fácil para vos. Claro, yo venía de cantar La dama es una trampa, todo tema de jazz, ¿viste? Pero era un tema country lindo, Fugitiva Runaway. Y entonces lo ensayamos, lo grabamos, y a los cuatro o cinco días lo empecé a escuchar por radio yo. Salía por todos lados. Y entonces me voy a La Valle y Suipacha y le digo, tiene, yo sabía que el conjunto cambiaba de nombre. En vez de los plataformas voladores se llamaba The Rocklands. Lo de la tierra del Rocklands Rock. Y entonces, tiene Fugitiva y me da el de L.L. Shannon, que era el original, que salió después. La trampa era que nosotros lo sacamos antes. Va, yo no, la compañía. Y entonces, y yo digo, ¿no tiene el de los Rocklands? No, eso está agotado, me dice. El tuyo estaba agotado cuando lo fuiste a comprar. Sí. Maravilloso. Y no le dije nada porque no me iba a creer que era yo. Claro. Y entonces, lo conseguí y decía, en un disquito simple, decía, Fugitiva, The Rocklands, con Nicky Jones. Y yo, mire, Nicky Jones debo ser yo. Ni siquiera sabías que te había cambiado. Nada, nada. No te consultó cuando te... No, porque había un director del conjunto. Él es el que hablaba. Y entonces, este debo ser yo. Ya me veía como solista. Y grabé 12 temas, un long play, y después quedé como solista. Y después de ese momento que viste eso y todo, en algún momento te lo cruzaste y hablaste. ¿Qué le dijiste? ¿A quién? Ah, a Mejía, ¿sí? Ah, no, no, un día este... Che, me cambiaste el nombre, gracias. Ah, no, no, no. No, me gustó, me gustó, no le dije nada. ¿No le dijiste nada y ahí quedó? No, no, y un día este me dice, bueno, ¿se anima a salir como solista en Canal 11? Porque él tenía el programa de Recea Víctor en Canal 11 los domingos. La Cantina de la Guardia Nueva, se llamaba. Que lo conducía a Dino Ramos. Pero ya estaba Palito, ya estaba Johnny, ya estaba Yolilán, ya estaba Violeta. El único que no estaba era Chico Nobarro, que entró después. Y ahí debuté, ahí debuté como solista. Y los coros me lo hicieron Palito, Johnny y Lalo. ¿Los coros te lo hicieron Palito? En vivo. En serio, sí. ¿Y cuál fue el tema ese que cantaste? El primero fue el Dale, Dale. ¿Cómo era? No me acuerdo. Toda la gente quiere el mundo, quiere cantar el coro. Dale, dale, dale. Y después ni lo grabé ni nada. Yo hice otra cosa. Y entonces después nos contraté a Canal 13. Bueno, ahí sí, empecé a grabar Primitiva, Corte y Confesión. Corte y Confesión tiene una historia también, después te la cuento. Y todo, contámela, contámela. Sí, porque un día nos pusimos, con Chico Nobarro nos conocíamos de músicos, porque él era baterista, había sido baterista, Mickey Lerma. ¿Mickey Lerma se llamaba? Mickey Lerma se llamaba y tocaba, no, pero tocaba con los capos, con el Gato Barbier y tocaba bien la batería. Nos conocíamos de tocar de músicos, ¿ves? Sí. Nos encontramos los dos ahí, yo como Mickey y yo, ni él como Chico Nobarro. Y entonces nos pusimos al lado de Mejía y dijimos, Corte y Confesión, Chiquitín, Chiquitín, Corte y Confesión. Y Mejía se hacía el enojado y se iba. Y hicimos cuatro o cinco veces y al final del programa viene y me dice, ahora grábenlo, me dice. Y Chico me miró a mí y me dijo, ay, che, lo dijo en serio. Y bueno, hacer una segunda parte y grabarlo vos, me dice. Yo le hice una segunda parte y lo grabé como un tema más. Pero que estaban diciendo como un chiste, estaban hablando corte y confesión. Y terminamos, al final lo tuve llamar a Toscano, que era el director, y lo grabamos. Y yo dije, bueno, este tema, pegó el tema. Pegó el tema y todavía lo tengo que cantar, ¿podés creer? Cántame un poquito, por favor. Corte y confesión, Chiquitín, Chiquitín, Corte y Confesión, Chiquitín. Tú eres recibida, corte y confesión. Sí, pero lo mismo. Y ahí estaba. Es uno de los temas más tontos que he escuchado en mi vida y es mío. Y es maravilloso, además. Habrás ganado buena plata con eso. Sí, todavía cobro de eso. Es increíble. Y encima, cuando hicimos la película en el 64, salimos en la película cantando con Nalo Franzen, los dos juntos, salimos cantando eso. Qué linda época, ¿no? Sí, divertidísima. ¿Y cómo fue para vos, para ese chico que soñaba con jugar al fútbol, con seguramente al principio con estar en primera y de repente se vio como una artista? O sea, que ya también soñabas con eso, porque si tocabas el piano desde tan chiquito y todo lo demás, estaba tu corazón ahí repartidito. Sí, no, no. Cuando te llegó la fama, ¿qué pasó? Porque me imagino que a todo el mundo le cambia cuando... Mirá, ¿sabes? Yo me di cuenta, ¿sabes? Cuando nos contrata Canal 13, pasa una especie de presentación del Club del Clan, que ya había cambiado de nombre, ¿no? Y entonces teníamos que, ahí en Canal 13 teníamos que pasar delante de una cámara, saludar y salía el nombre abajo. Y yo voy, ya tenía un autito que me había regalado mi vieja un ISAR 400, ¿viste? Chiquitito, tipo FIA 600, así parecido. Entonces voy a Canal 13 y de repente veo que lleno de gente en la calle. Digo, ¿dónde estaciono acá? Y dejé el coche como a tres cuadras y me fui caminando, ¿viste? Y yo digo, ¿qué pasa acá? Algo pasa. Era por nosotros. Y ahí me di cuenta. Entonces de repente la gente me empezaba a mirar y todo. Y me daban, entran, 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 entran. Era por nosotros que estaba la gente. Yo dije, oye, acá está pasando algo grave, algo raro. Ahí me di cuenta de que la cosa venía ya bien. ¿Cuántos años tenías ahí? Y 19, 20, 20. Bueno, y te cambió la vida, sobre todo con las chicas. Y las chicas ya de antes. ¿Desde antes, desde cuándo? ¿Desde el jugador de fútbol? No, no, no. De cuando empecé a cantar como solista, así en confitería, ya, ya tenía... ¿Elegiste el canto antes de eso por eso? No, no, no. Vos sos un gran seductor, ya vamos a hablar de eso. No, más o menos. Ay, más o menos. Pero con esta cara, ¿qué querés que haga? Mirá, no te me hagas el humilde. Porque, ¿cuántas convivencias tenés? Ah, varias. Ay, ya empecé. No sabés cuántas, no sabés cuántas, que es lo más divertido. Tuve varias, sí, sí. Tuviste varias, perdiste la cuenta. Y más o menos, no sé, cinco o seis. No, convivencias, no. Ah, convivencia, pero de novio, así, todo eso. No, no, convivir es vivir en la misma casa. Ay, sí. Cinco, seis, más o menos. Y casamiento, tres. ¿Querés que te nombre yo? No me voy a casar a mí. Casamientos, tres, me dije. Sí, sí, dos por Argentina, uno por México. Uno por México. Claro, porque antes no te podías separar acá. No, 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 no. Nada, nada. Y bueno. Hay una anécdota muy linda. En un momento, en otra nota, yo te pregunté, ¿cuál era el tiempo, el menor tiempo que habías tenido con una mujer para pedirle convivir? Ah. Y dijiste el mismo día. La conociste que en realidad la mandaste el otro día a buscar la ropa a Rosario y volvió. ¿Cómo es esa historia? Laura era una cantante melódica que cantaba este folclor muy linda chica y cantaba fenómeno. Yo estaba trabajando en el rancho de Ochoa y entonces ella estaba, cantaba folclor. Y entonces, bueno, empezamos a charlar y qué sé yo y armamos un dúo. Y empezamos a trabajar en Karim como dúo. Y entonces ella vivía en un hotel. Y le digo, che, pero es un lío porque ella vivía por lejos. Y yo estaba en Barrio Norte, en Bilingus y Peña. Y entonces le digo, ¿cómo hacemos? Y vos tendrías que vivir conmigo. Bueno, voy a buscar las cosas a Santa Fe y vengo. Y se fue a Santa Fe y al otro día vino y se quedó conmigo. ¿Y cuánto duró esa convivencia? Dos años. Ay, bien, bueno. Mucho más que muchos otros, te digo. No, no, después tuve una de cinco. Pero no vivimos juntos. Con Giselle Ducal, una primer vedette, no podía porque tenía la madre. Ella tenía que vivir con la madre. Para los memoriosos y quien recuerdan a Giselle, que tenía un fisicazo impresionante. Medía como casi un metro ochenta, un metro setenta y pico, ¿no? Un metro ochenta y hacía película con Porcelio Olmedo. Una peli roja. Impresionante, le llegabas a las lolas. Sí. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo fue animarte? Porque me imagino, todo hombre estaba enamoradísimo de ella, pero animarte a decirle, mira, quiero algo con vos. Sí, pero lo más cómico fue que yo era una especie de director musical de Carimbo que le hacía las pistas a los cantantes, ¿no? Entonces, ella era una de las primeras vedettes. Había varias. Claro. Había varias, varios. Y entonces, un día le digo, che, ¿no querés que salgamos a tomar un café un día? Y me dice, no, un vaso de vino, me dice. Ah. Y dice, bueno, ¿y cómo hacemos? Y vamos a Edelweiss, ahí en Lieberstein. Ah, bueno, vamos. Y fuimos. Y ahí fue la primera vez que empezamos a charlar y qué sé yo. Bueno, ya, ya. Debes tener una labia importante para convencer, ¿no? No, más o menos, ¿eh? Ay, no, más o menos. No, yo me doy como soy y chau, qué sé yo. Después, si le gusta, bien. Es muy divertido. No, y empezamos ya a salir y yo. Bien, yo vivía, ya me había mudado a la calle Curapaligüe. Y después, este, me compré en el centro, en once. Y tuvimos cinco años. Y nos íbamos a Miramar todos los enero. Todo el mes de enero de vacaciones nos íbamos. Mirá. A Miramar. Y también te casaste con una chica de dieciséis. Diecisiete. La última, diecisiete. Sí, hace diez años, sí. Ajá. Que los padres tuvieron que autorizar el casamiento. Sí, tuvieron que autorizar el casamiento. Ese fue un acto de amor porque yo la conocí. Era odalisca, muy linda, ¿viste? Y yo cuando vi cómo la trataba la madre, no me gustó nada. Digo, ay, qué lástima que esté aquí. Y al final, ella misma dijo, ay, yo quiero estar con vos. Para mí que la mandó la madre, ¿viste? Y bueno, y vino y se quedó a vivir conmigo. Y bueno, después apareció el padre, que influyó mucho. Y bueno, y terminamos casándonos. Yo le dije, no, yo me caso. Está bien, yo firmo, no hay problema. Y le cumplí, ¿viste? Pero era muy chiquita. Era chiquita, pero tenía... Pero se enamoraron. Sí, no, yo la quiero, la quiero. La quiero así, que ya el cariño es distinto ahora. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de todo... La quiero como una hija, como una chica. Que han pasado muchas mujeres por tu vida. ¿Tenés una buena relación con todas ellas? No, no, soy amigo. Y bueno, y esta chica, más allá de que te casaste, que era tan jovencita, estuvieron mucho tiempo juntos. Y cuatro o cinco años, más o menos. Para muchos soy una eternidad. No, 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 muy buenas pibas. Hicimos, trabajamos juntos en Mar del Tuyú, dos temporadas en Carlos Paz, porque baila muy bien. Baila, es odalisca, baila árabe. Y después trabajamos, sí, trabajamos juntos varias veces, un montón de veces. Y ya separados, a veces la llamo y le digo, Fara, hay un show, si podés hacerlo. Y viene, y viene y baila. Bueno, eso habla muy bien de vos, que sobre todo cuando las relaciones terminan, que queda muy buena relación, ¿no es cierto? Me ayudé mucho, sí, sí. Y cuando necesita algo, me llama y todo. Es muy buena, es buenísima. Qué lindo, qué lindo. Pero ya cambió, yo la quiero como una nena. Ahora tiene 27. Uy, ya está vieja ahora. No, no, no. No, no, bueno, es un chiste. Es la única, chiquitita, ¿eh? Después, además, siempre fueron cantantes, bebés, todas, más grandes. Más grandes, ¿no? Este caso fue un caso que, no sé, me partió el corazón, ¿viste? Dije, no, vení conmigo y chao. Fue más protección que matrimonio. Sí, más protección. A mi hija, cuando la canción le pasó lo mismo. Necesitamos protegerla, qué sé yo. Una cosa así. Mira vos. Bueno, ahora tenemos que ir a un corte, ya. Pero, ¿con qué tema de los que a vos te gusta? Y fugitiva, Runaway. El primero que grabé, una versión actual. ¿Fugitiva? Sí. ¿La cantamos ahora? Sí, sí, sí. Bueno, dale. Y nos vamos a la pausa ya. Y después seguimos con mucho más íntimamente. Más fugitiva, cual mi alma. Más fugitiva, cual mi alma. Yeah. Gua, 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 gua. No huyas más, cual fugitiva. Quiero saber si alguna vez a mí has de volver. Runa, 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 runaway. 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 Gracias.